No me gusta, se me quedo atorado. Es un tutorial y hay otras cosas que hacen. Recién estaba probando y esta me quedaría mucho mejor así. Esta no es la que pensaba que era, pensé que era otra, pero en realidad es así. No me gustó Hermoso con esto y todo Pero me queda medio apretada Chiqui 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 ¿Cómo están? Yo soy mi camisa pichu Y saben que estén bienvenidos A mi canal Oh 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 en el sube bastante en mis pies así que a mi me encanta esto como todo acá con la etiqueta me encanta porque es como muy suelto a mi me encantan las cosas sueltas todo tiene que ser suelto en mi vida que no se repita un poco y sexto bueno ahora me pusieron las postizas pero saben qué pasa se me despegó la del medio entonces me saqué todas bueno voy a buscar otra cosa no sé si cuenta pero mi segunda mi otra favorita es la polla del colegio porque me parece muy linda y aunque no cuenta bueno si cuenta porque es mi ropa favorita porque me encanta la polla me encanta la polla del colegio así que me la voy a poner porque me encanta me encanta y además queda re lindo con esto ¿sabes yo lo que me muestro con esta tanquillo periós a mi me encanta me había empezado a usar este y luego voy a poner en mi ropa favorita porque mi ropa favorita con esta polla ay mira porque te lo to' esta polla ay es que lo ensucié tanto la uso todo el tiempo bueno no sé que más cosas porque no sé Sí, me da muchas cosas que me gustan. Pues tenía una realidad que combinaba con este pantalón. Pero no sé. No, no, no dice. No, no está. Yo me doblé bien porque me dice No, 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 es todo mal. Yo lo veo bien. y 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 así que bueno bueno como terminaba mi saludo y y bueno no se termina el canal se te ha olvidado el video así que bye bye y y